Katia Flores, vamos a conversar con Katia Flores, psicóloga, clínica, terapeuta familiar de parejas, neurocoach, fundadora y directora del Centro Terapéutico KFA, Kentucky Fried Chicken, no, KFA. Katia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida al mediodía. Pues un placer compartir con ustedes nuevamente aquí en Al Mediodía. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Entonces, saludos para todos. Katia, se supone que un hombre ya mayor como yo, cuyos hijos son mayores de edad, conoce, se supone que debe conocer el temperamento de sus hijos, ¿verdad? Bueno, no sé, porque primero habría que diferenciar, si saben lo verdad, lo que es el temperamento, está el carácter y está la personalidad. Son tres cosas diferentes. Entonces, comencemos por ahí, didáctica y pedagógicamente. Hay que diferenciar carácter, personalidad y temperamento. Qué bueno. Arranca usted, doctora. ¿Cómo no? Mira, el temperamento es biológico. Cada hijo, ¿verdad? Cada niño nace con un temperamento que viene, o sea, biológicamente integrado. Es la manera de ser. Tú has visto que tus hijos, desde bebé, uno es más tranquilo, otro más inquieto. Ese es el temperamento. El carácter es formado. El carácter es, como decía Ortega y Gasset, uno es uno y su contexto. El carácter tiene que ver con la crianza, con la formación, con los principios y valores que se le inculquen, con las experiencias de vida, con el lugar que le tocó dentro de los hijos. Ese es el carácter. Mientras que la personalidad es su nivel de desarrollo emocional. O sea, en pocas palabras, como el temperamento es genético, es biológico, no cambia, sino que se educa y se aprende a manejar. Es como el tipo de sangre. Nació con este temperamento, pero sí se puede educar y aprender a manejar conociendo el temperamento de nuestros hijos, que ahora vamos a hablar de eso. El carácter se forma, se construye, se moldea. Pero ya una vez se hace, pues ya está formado, lo podemos pulir. Y la personalidad sí es lo que sigue siempre desarrollándose, porque nunca terminamos de crecer y aprender. Entonces, doctora, buenas tardes. La parte cuando uno sale malcriado, ¿qué es? ¿Temperamento, carácter o personalidad? Bueno, puede ser una mezcla. Porque, por ejemplo, vamos a un poquito diferenciar los temperamentos, para que me entiendan. Ya esos son conductas. Puede ser una conducta. Las conductas, cuando están, es porque tienen una ganancia oculta. Muchas veces los niños todavía no saben expresarse, pero realizan esta conducta por la frustración al no manejar todavía lo verbal, esas destrezas verbales, para poder decirme, siento de tal manera, espero decir tal cosa. Y cuando reaccionan con una pataleta, con una malcriadeza, si obtienen poder, atención, enojo desquite, o si mantienen la pasividad y el otro le hace la tarea, pues le conviene esa conducta. Entonces, se retroalimenta. Ahora, el temperamento, hay cuatro temperamentos básicos, a lo mejor ustedes lo han escuchado, y hay 12 combinaciones. O sea, estos cuatro se combinan entre sí y dan 12 combinaciones. Por tanto, son 16. ¿Cuál de estos es tu hijo o hija? Los básicos son colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Esas son las cuatro combinaciones básicas. La mayoría de la gente, en realidad, tenemos una combinación de dos. Lo que es raro es uno básico o una mezcla de tres, pero pasa también. Pero la mayoría, por las mismas combinaciones de nuestros padres, ¿verdad? Tenemos una combinación, solemos tener una combinación de dos, imponiéndose el primero. Aquí, el orden de los factores sí altera el producto. Por ejemplo, el temperamento colérico es un temperamento dominante, es un líder con don de mando, con autoridad, generalmente enfocado en resultados. Ese es el niño que va hacia una meta y se lleva a los otros de encuentro sin apenas darse cuenta, pero va por lo que quiere. Entonces, lo vemos desde pequeños. Y esos temperamentos son muy buenos para los deportes, para los negocios, o sea, militares también, porque son rigurosos y van hacia su meta. Y tienden a ser más extrovertidos, más hacia afuera y más racionales que emotivos. El temperamento sanguíneo, por su parte, también es un temperamento líder, pero es un líder carismático. Es un líder con don de mando, no como alcohólico, perdón, con don de gente. Es un líder que se lleva bien con la gente, es un líder, pero es un líder emotivo. O sea, que responde más a la motivación que a los resultados. Los vendedores, los mismos comunicadores tienden a ser sanguíneos. Y el temperamento flemático es un temperamento más introvertido, más racional, pero apacible, de procesos. Va por resultados, pero va a su ritmo. Le huye a los conflictos, que tiende a ser evasivo en ese sentido. Y son muy buenos para carreras que son de procedimiento o que requieren minuciosidad. Hola, querida Katia, Seliné por aquí, ¿cómo estás? Ay, Seliné, ¿cómo estás? Perdona la interrupción, Katia, perdona la interrupción. No, 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 encantado. Es que ya vino vestida de guardia hoy. No, no, pero eso no tiene nada que ver con nada. Mire, Katia, entonces cuando tenemos hijos que tienen el mismo temperamento que uno, yo tengo un hijo que tiene el mismo temperamento, exactamente la misma combinación de su mamá. ¿Vas a chocar? ¿Cómo lo podemos manejar los padres? Sí, muy buena pregunta. Vas a chocar porque tienen la misma fortaleza y las mismas debilidades. Katia, la primera pregunta que tiene que hacerse ella, yo me soporto. Hay muchas veces que no. Y si ella se soporta, va a soportar a su hija perfectamente, ¿verdad? Sí, pero ahí tiene que darse mucho la negociación y el regatero. Entonces, por ejemplo, dos coléricos se van a enfrascar cada cual defendiendo su posición y van a entrar en lucha de poder. Entonces, alguien tiene que ceder. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar entonces una negociación ganar-ganar, donde que sea bueno para ti, bueno para mí, para que sea bueno para las dos, para los dos. Entonces, ahí el colérico necesita mucho la negociación. Por ejemplo, el sanguíneo, que suele ser impulsivo, necesita mucho la contraparte de alguien que le haga reflexionar. O sea, que le toque también las emociones, porque el sanguíneo es muy emotivo y para poder en un momento dado calmarlo. El flemático, bueno, el flemático es el mejor respondiendo bajo presión, porque ese es el que, como dicen por ahí, no se inmutan. Dicen los jóvenes que lo cogen chile. Entonces, ese es el que va a su ritmo. A veces hay que meterle presión para que funcione, pero son de los que a última hora funcionan bien cuando le meten esa presión. El colérico se enoja si le meten presión. El sanguíneo se pone nervioso. El flemático es el que mejor responde. Y el melancólico, que me faltó ahorita explicarlo, son los artistas, los científicos, los intelectuales. Son introvertidos. Responden también por motivación en lugar de por resultado. Por eso necesitan ser motivados muchas veces con el reconocimiento y la validación. Doctora Cristian Morel, yo tengo un hijo de un año y dos meses que a veces no hace una crisisita cuando no se le da lo que él quiere. La mamá y yo peleamos porque yo le digo, corrígelo para que no salga un malcriado. Y ella dice que es un bebé. ¿Cuál es la línea que uno como padre debe saber cuándo es una malcriadez y cuándo es una actitud de un bebé que no habla y que debe ser dejado pasar por alto? Mira, hay muy buena pregunta también. Yo entiendo que, como mencionaba hace un momento, o sea, los niños van a tratar de expresarse. Como todavía no tienen esas destrezas verbales ni cognitivas para desenvolverse, el llanto es una forma, en la primera etapa de vida, una forma de expresión. De hecho, las madres aprendemos a reconocer hasta los diferentes tipos de llanto. Así es. O sea, tiene hambre, decimos, tiene frío. Los padres también. No, lo que quiere es que yo lo cargue. Entonces, vamos conociendo. Ella como madre está identificando quizás, aprendiendo a leer la comunicación de tu bebé. Entonces, ahora, lo que no debemos es darle poder, o sea, debemos permitirle la comunicación sin darle poder a esa conducta. Y como van aprendiendo poquito a poco a hablar, enseñarle a ir diciendo lo que quiere. O sea, en lugar de regatear o, ¿cómo se llama?, patalear por eso que quiere. Entonces, vamos gradualmente enseñándole a medida que ellos van poquito a poco dominando la palabra. Katia, ¿se puede dar la combinación entre sanguíneo y inflamático? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Sanflen se llama. ¿Cómo son esos? Bueno, el sanguíneo y inflamático tienen que trabajar mucho la autodisciplina y automotivación. ¿Por qué? Porque el sanguíneo es impulsivo y extrovertido. Y el flemático es pasivo e introvertido. Entonces, para lograr una meta, el sanguíneo puede cansarse, si no la obtienes rápido, y el flemático puede quedarse atorado en el proceso. Entonces, o ir muy despacio. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar con esa combinación es la disciplina. Yo siempre digo, esta es una frase muy mía, ¿verdad? Que yo siempre repito mucho en la terapia, que disciplina es hacer lo que tienes que hacer. Cuando lo tienes que hacer, tenga ganas o no. Y la motivación es animarlo, ¿verdad? Los sanguíneos hay que enamorarlo, hay que envolverlo a través de los cinco sentidos para llevarlo a que hagan lo que tienen que hacer. Ahora, una cosa. Una cosa. ¿Por qué la pregunta? Sanguíneo y flemático. Eso no me da. ¿Qué no te da? Sanguíneo y flemático. ¿Cómo? Eso es Sanflen. Sanflen puede darse esa combinación. Ah, Sanflen. Claro, porque si el papá es sanguíneo y la mamá es flemática, el hijo sacó la mezcla de los dos. Yo tengo un hijo de cuatro años y a mí me parece que él es una mezcla de entreseguenio y flemático. Lléveselo a Katia. Lléveselo a Katia. Pague su consulta. Igual que el señor Cristian Morel. Coge seguro. Y así reembolsa el seguro. Así es. Sanflen. ¿Cómo se de eso? Sanflen. Sanflen. Katia Flores. Gracias, Katia. Como siempre. Un hombre colaboradora esencial y especial de este programa. Un placer haber compartido con ustedes. Y bueno, pueden seguirnos en las redes en Katia Flores KFA, Centro KFA. Y ahí están todos nuestros datos y números a la orden. Gracias, Katia. Besos. Gracias, Katia.